Bajo su programa Por un Mundo Más Claro, Salva lo Bonito, Claro Nicaragua promueve el uso de facturas ecológicas, una propuesta más ágil y más fácil, acabando así con la acumulación de papel no reutilizable, y reduciendo así el impacto ambiental que generan estos desechos. Claro Nicaragua, consciente de la necesidad del cuido del medio ambiente, remite estas facturas de manera electrónica a sus clientes, agilizando el proceso de entrega y sin costo adicional. El proyecto se suma a otras acciones en pro del medio ambiente, donde se promueven prácticas en beneficio a la madre tierra, tales como reciclatones, reforestaciones y limpiezas de costas, además de apoyar a otras organizaciones y empresas ambientalmente responsables. Gilda Tinoco, gerente de Comunicación Corporativa y Relaciones Públicas de la empresa Claro, invitó a sus clientes a solicitar el envío de la factura vía correo electrónico, para que, según ellas juntos, salven lo bonito y sumen acciones que contribuyen al cuido del medio ambiente. Por un mundo más claro, claro que sí, desde ya todos nuestros clientes, toda Nicaragua puede solicitar sus facturas ecológicas, más fácil, más ágil, pero sobre todo gratuito. Ya no tienen que estar esperando que su factura llegue, sino que de manera digital, más rápido. Todos los nicaragüenses solo tienen que entrar a la página www.claro.com.ni o ir a un centro de atención al cliente y ahí le estaremos indicando los pasos rapidísimos para que puedan recibir en su celular, en sus computadoras o en cualquier equipo digital su factura ecológica. Claro, siempre apoyando iniciativas y sumando iniciativas en pro del medio ambiente por un mundo más claro. Desde hace muchos años venimos apoyando acciones para mejorar nuestro medio ambiente, a través del reciclaje, a través de la reforestación, a través de la limpieza de muchos sitios como lagos, lagunas, mar, ríos, etc. Pero en esta ocasión también nos sumamos con su factura ecológica. De esta manera, usted y yo y toda Nicaragua estaremos apoyando a nuestro medio ambiente.